Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el gran Empires Time Travel Survival para PC Antes de comenzar agradeceria que dejareis un like gente y os suscribirais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y que en la descripcion os voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a este video yo me he podido comprar este juego Dicho eso gente estamos aquí en nuestra cuenta de Steam vamos a la lupa y buscamos el gran Empires Time Travel que lo tenemos justo aquí Aquí como estáis viendo gente viaja en el tiempo a través de la historia para convertirte en dios Sube en dinosaurios, forja herramientas, recorre dunas, construye colonias, hace via castillos, automatizate y vuela, ve a la luna, vive una aventura increíble en un mundo abierto de construcción de bases y supervivencia Para la gente que le guste los juegos de supervivencia la verdad que es una verdadera locura, es un juego como ya estáis viendo de supervivencia, de mundo abierto Tenéis un montón de animales, dinosaurios y la verdad que es una verdadera locura, tenéis un montón de biomas y yo la verdad que esto lo recomiendo un montón Bajamos por aquí, venimos al apartado de compra, le damos en añadir al carrito y le damos clic en comprar para mi Una vez hecho esto gente aquí tenemos que seleccionar un método de pago, podéis pagar con Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de crédito Yo en mi caso voy a pagar con Paypal y le damos clic en continuar Se empieza a procesar y ahora tenemos que dar clic aquí al logo de Paypal para hacer el pago Una vez hecho el pago gente aceptamos las condiciones del acuerdo de Steam y le damos clic en comprar Una vez ya se esté procesando esperamos unos segundos y como estáis viendo por pantalla, gracias por tu compra, instala tu nuevo contenido ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a la biblioteca, vamos al juego y para instalarlo tan sencillo como darle clic aquí al botón de instalar Aquí si queréis crear acceso directo en el escritorio o en el menú de inicio lo tenéis que dar marcar yo no quiero Y el de instalar en el disco donde queréis instalarlo, que yo en mi caso lo voy a instalar en este disco que es donde más espacio tengo y es donde quiero instalar el juego Le doy en instalar y ya se empieza a iniciar lo que viene a ser la descarga Aquí como estáis viendo el juego ocupa 33 GB, lo único que tenemos que esperar ahora es a que se descargue y empezar a jugar y a disfrutarlo Así que gente espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en dejar un like, en suscribiros y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós